Bueno, nos encontramos esta noche en una gran puesta en escena, aquí en un lugar llamado Xochimilco del Distrito Federal, y le quiero dar la bienvenida a mi querido Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amiga, pues aquí la verdad, extasiado con estas obras de arte que se avientan estos compañeros, la verdad, es una obra maravillosa que invitamos a todos nuestros compañeros de aquí, de México, que vengan, aunque esa entrevista va para Chile, pero de todos modos vamos a promocionar en el programa que tenemos en Andas. ¿Qué tal si no se van a Chile? Bueno, sí, precisamente, precisamente ahorita. ¿De giro artístico? Ah, claro que sí. Pero antes de que entremos con ellos, ¿qué te parece si les damos su respectiva representación para todos los chilenos? Aquí en México hay una mujer muy bella, pero mala, que nos causa miedo, y es la Catrina, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, ¿cómo te llamas tu nombre original? Diana Laura Sánchez Guerrero. Porque este personaje era muy guapa. Muchísimas gracias, pues, un personaje muy padre, que inspira respeto, y pues, para mí es muy emocionante representarlo, por todo lo que es para todos los mexicanos. ¿De qué lado, Marquito? Pues aquí nos encontramos con la flor más bella del ejido. ¿Nos podrías comentar tu nombre, por favor? Sí, mi nombre es Isela Pérez, y soy la flor más bella del ejido de este 2015. ¿Para ti qué significa la muerte, la representación? Pues, la representación de la muerte significa que todos vamos para allá, ¿no? Nada nos debe de dar miedo, o sea, pobres, ricos, jóvenes y ancianos, siempre nos va a llevar la muerte, y la muerte es natural. Así es, fíjate, ella es la flor más bella de Xochimilco, es un pueblo, ¿verdad? Una localidad, una delegación de aquí del Distrito Federal, pero que tiene unas tradiciones que más adelante me gustaría que le diéramos más enfoque. De este lado tenemos, híjole, ay, son palabras mayores, me atacó a mí, al productor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, buenas noches, y un saludo a Chile también, desde aquí, desde México. ¿Qué nos puedes decir tú, como productor de esta puesta en escena, para todos los chilenos, para los que no conocen nuestra cultura, nuestras tradiciones, ¿qué significa para ustedes, como dijo Marco, jugar con la muerte, que los mexicanos son lo que hacemos siempre? Claro, primero decirles que Xochimilco es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, y tenemos cosas tan importantes como es el Día de Muertos también, que es otro patrimonio oral intangible. Entonces, la representación de la muerte, como bien lo decía, nuestra flor más bella del ejido, es una situación de que veamos ese tránsito de la muerte como algo natural, como una situación donde también nos causa, a los mexicanos nos causa también, jugamos con ello, de que la muerte nos da risa para no ser tan escabrosa o tan tenebrosa, sino que estemos preparados para transitar libremente hacia donde vamos. Oye, yo te felicito y te felicitamos todo el equipo de Fiti Channel, que es Remedios y Producciones al Viajero, por rescatar nuestra cultura, nuestras tradiciones, ¿no Marco? Es algo muy importante que tenemos que empezar a hacer como mexicanos, rescatar todas nuestras tradiciones, nuestras culturas, porque tenemos mucha cultura muy bella, que tenemos que darle a conocer primero a los mexicanos y sacarla a todo el mundo, porque hay muchos mexicanos que no la conocemos. Claro, bueno, nosotros estamos comprometidos y estamos haciendo estas puestas en escena aquí en Xochimilco, para que exista una oferta cultural distinta. Y bueno, tenemos coproductores muy importantes que me están ayudando en esta ocasión, como Daniel Iniesta, que también es la presidenta de La Flor con Causa, y tenemos también a Edgar Mendieta. Entonces es una situación donde Xochimilco va a resurgir en esa situación, de ser una oferta cultural, no solamente para la ciudad, sino para todo México y el mundo. Pues a ver, yo quisiera que nos dieran también unas palabras, por favor, ¿nos podrías comentar tu cargo y tu nombre? Claro, sí, mi nombre es Daniela Iniesta, y bueno, pues soy la coproductora, como dijo el licenciado Sergio Flores, de aquí, de la Catarina Trajinera, y soy la presidenta de la Asociación Civil Flores con Causa. El objetivo de esta asociación es enaltecer el valor de la mujer mexicana, de la mujer xochimilca, porque la mujer para nosotros es un valor invaluable. Al nosotros darle esa identidad, esa cultura a esas mujeres, nosotros le damos esas ganas, realmente esa felicidad para poder seguir adelante, y bueno, eso es lo que hacen las Flores con Causa aquí en esta apuesta en escena. Oye, ¿por qué apostar en Xochimilco, por Xochimilco? Mira, nosotros nacimos aquí, todos los que estamos aquí ahora, somos originarios de Xochimilco, hemos crecido en estos lagos, en estas chinampas, y la verdad para nosotros es un orgullo enaltecer nuestras tradiciones y nuestra cultura. ¿De qué lado, por favor? A mí me causa un poquito de extrañeza, porque no vemos a los políticos muy seguido haciendo obras de teatro. Los vemos más ahí, en algunas curules y eso, y eso sí me causó. ¿Sí viste que hay una diputada que está aquí? Sí. Entonces, yo quisiera que no esté aquí con nosotros, pero, por favor. Pero ahorita la vamos a pasar, Marco, para que nos dé sus palabras. Es importante que nos diga también cómo ella va a rescatar las tradiciones desde donde ella va a estar, y ella lo está haciendo desde ahorita, ¿no? Y el pararse en un escenario siendo una diputada, pues yo creo que es un muy buen comienzo. Así es, mira, nos falta aquí en lo que llega la diputada, que se presenta aquí nuestro querido... ¿Cómo se llama? ¿Tu nombre y qué es lo que realizas aquí en la...? Yo soy Felipe, Felipe Laborel, y yo lo que estoy representando es al mariachi, y el mariachi también es patrimonio cultural de la humanidad. Y aparte represento lo que es también al charro negro, que es una de las leyendas más importantes de nuestro México. Ahí está. Ya está aquí con nosotros, híjole, palabras mayores, la tenemos que respetar porque si no nos demanda. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. ¿Y ustedes cómo están? Aquí, mire, haciendo una entrevista. Ah, bien. Para todos ustedes y para Santiago de Chile. ¡Saludos, Santiago de Chile! ¡Arriba! ¡Uh! Bienvenidos, gracias por estar aquí. Yo le comentaba aquí a mi compañera y a todos mis amigos que están aquí, que la verdad a mí me causa un poquito de extrañeza que usted, en lugar de estar haciendo política, está haciendo una obra de teatro. No vemos muy seguido a los diputados, y más aquí con la gente reunida, usted ahí sentadita, como si nada. Platíquenos, ¿por qué participa en esta obra? Bien, principalmente, soy mujer, soy xochimilca y soy actriz, y ya posteriormente soy diputada. La diputación viene apenas hace un par de meses. Yo estoy encabezando un proyecto de promoción, difusión y preservación del patrimonio oral e intangible en Xochimilco. ¡Oh, qué bien! Esta puesta en escena tiene 16 años, tenemos 5 años realizándola en una chinampa, y bueno, estoy ocupada verdaderamente en seguir preservando la cultura xochimilca, y de manera especial nuestras raíces, nuestras tradiciones, como es la celebración del Día de Muertos en Xochimilco. Y bueno, la diputación viene apenas hace unos meses, y entonces estoy tratando de combinar mi profesión como actriz, y ahora mi nuevo trabajo como diputada local, o plurinominal en la asamblea legislativa, en la séptima legislatura. O sea que la cultura va a tener un punto primordial en su legislatura. Sí, así es, sí, estoy ocupada en que la cultura se preserve y sobre todo se fomente. ¿Nos podría platicar un poquito cómo esto, cómo lo va a dar a conocer más adelante? Ah, sí, claro. Bueno, gracias a ustedes que hoy nos hacen el favor de estar presentes. También, pues la invitación que ustedes nos hagan a través de, pues de la invitación de boca en boca, que es la mejor que se hace. Sí, sí. Y, pues el trabajo mismo es el que va a hablar, y que va a invitar a los demás a que nos acompañen a celebrar juntos esta celebración del Día de Muertos. Pues oye, amiga Dulce, esto va para arriba, es un gran comienzo, y la verdad se llenó la sala de prensa. Yo creo que esto va a dar mucho de qué hablar el día de mañana, y en días posteriores para que vengan aquí a Xochimilco a ver esta gran obra. Así es. Sí, me gustaría preguntarles dónde, bueno, obviamente están aquí, no, pero para todos los mexicanos que ven esta entrevista, y también para los chilenos, lo vuelvo a repetir, no estamos peleados que nos vayamos a Chile, ¿verdad? No, claro que no. Los invitamos a que nos visiten toda la gente de Chile, esos hermanos chilenos y toda Sudamérica también. Están las puertas abiertas de Xochimilco. Y decirles que tenemos la venta de boletos en Ticketmaster, y también tenemos un centro de venta en el calle del Mercado Número 5, en frente del embarcadero de Nativitas. Ahí estamos partiendo, la cita es seis y media de la tarde, y estamos en funciones lo que es viernes, sábado y domingo, en ese horario. Los invitamos a que acudan a esta gran puesta en escena. Oye, es una puesta en escena para toda la familia. Sí, para toda la familia, como ustedes ya lo vivieron, creo que trae toda esa parte escénica, donde se puede convivir con todo público, desde los pequeños hasta los más grandes, se emocionan de sentir esta obra. Oye, ¿ya cuenta con algunas redes sociales, dónde los podemos seguir, dónde podemos encontrar fechas disponibles, todo lo que conlleve esta puesta en escena? Sí, tenemos la página oficial de la Catrina en Trajinera, y también contamos con el Twitter, y tenemos lo que es la venta de boletos y promoción en Facebook, perdón, en Ticketmaster. Marco, ¿algo que quieres agregar? Yo nada más le quisiera preguntar, ¿nos podrían decir los costos? ¿Los costos? Sí, claro. ¿Y si tiene algunas promociones? Ah, bueno, el boleto cuesta 300 pesos, y hay descuento para grupos, para estudiantes, personas de la tercera edad, y el descuento es de 20%. ¿20% para estudiantes? Sí. Y aparte, ¿tienen programadas, este, la obra de teatro para gente en especial que la quiera? Sí, sí, podemos salir a dar la función al lugar donde se nos solicite. Ok, pues oye compañera, esto está fabuloso, invitamos a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven por las redes sociales, a que se pongan en contacto con ellos, y ahí están las páginas donde se maneja la trajinera, la Catrina en Trajinera. Muchísimas gracias, y pueden mandar mi información. Claro, pues, cordial saludo a toda la gente de Chile, todo el equipo de aquí, de la Catrina en Trajinera, Flores para los Muertos, los esperamos. Saludos, se los esperamos aquí en la Catrina Trajinera, que nos visiten, y nos sigan buscando en Facebook y en la Punto Com. Muchísimas gracias, y nos despedimos. Un saludo a Producciones El Viajero. Hasta luego. Gracias. Hasta Santiago de Chile. Hasta Santiago de Chile. Los esperamos.